CREAR UN PLAN DE MARKETING ONLINE DE ÉXITO PARA TU ECOMERCE Entonces, está ejecutando un sitio web exitoso de comercio electrónico, pero, ¿cómo va a enfocar una futura expansión? El mundo digital está saturado de publicidad y puede parecer casi imposible lograr destacar. Incluso cuando logras distinguirte de la multitud, ¿cómo vas a asegurarte de que harás esa venta y te aseguras de que vuelvan a ti? Crear una estrategia de marketing digital ganadora para e-commerce puede ser una tarea difícil de lograr, y es especialmente difícil saber por dónde empezar. En Open Innova, llevamos años desarrollando planes para empresas de e-commerce y hemos visto cómo las tendencias van y vienen. Desarrollar un plan de marketing digital para empresas de comercio electrónico. Atrás han quedado los días en que el relleno de palabras clave podría darle un millón de visitantes al mes, y con las actualizaciones constantes de Google, SEO es un término que ha perdido el peso que alguna vez tuvo. E incluso si puede obtener tráfico, como sabe que está recibiendo el tráfico correcto. Con toda la extensión de internet que se abre ante ti, no temas. Lo hemos dividido en fragmentos fáciles de digerir que le darán un enfoque simple y directo para comprender un plan de marketing digital. Entonces, ¿por dónde empiezas? Evalúa tus fortalezas y debilidades. Antes de hacer nada, debe analizar detenidamente su modelo de negocio. Pregúntese. ¿Dónde estoy ganando? ¿Dónde estoy perdiendo? ¿Dónde estoy bien? ¿Dónde estoy desperdiciando recursos? En esta etapa, también debes mirar a tus competidores, descubre lo que hacen y considera por qué lo están haciendo mejor que tú. Está muy bien celebrar tus triunfos, pero es mucho más beneficioso concentrarte en tus debilidades en esta etapa. Sea brutalmente honesto consigo mismo y obtenga la opinión de aquellos que trabajan con y para usted. No tema las críticas, ese es el objetivo de este ejercicio, y sin él, el resto de su estrategia de marketing será inútil. Establezca objetivos para su negocio. Tal vez la etapa más importante de su estrategia de marketing digital, necesita establecer indicadores clave de desempeño, CPI. Por ejemplo, estos son algunos de los CPI más importantes para el marketing digital. Número de visitantes únicos. Cantidad de visitantes devueltos. Tiempo pasado en el sitio web. Tasa de conversión. Ingresos por cliente. Los ingresos totales. Tasa de retención de clientes. Costo por adquisición. CPI financieros. Ingresos brutos totales. Beneficio bruto. Beneficio neto. Promedio ingresos por usuario. Gasto de marketing. Margen bruto por tipo de producto. Ingresos por visitante. Costo por visitante. Costo de las devoluciones. Costo e ingresos por campaña. Ingresos por línea de productos. Beneficio por producto. Ganancia perdida. Regreso en inventor. Pide marketing. Alcanzar. Tasa de respuesta o tasa de clics. Tasa de conversión del cliente. Cantidad de códigos de cupones canjeados. Valor promedio de la orden. Valor de por vida del cliente. Francamente, si no está midiendo estos CPI como una empresa de comercio electrónico, está fallando. Cuantifique sus CPI de comercio electrónico. Una vez que tenga sus CPI en su lugar, necesita cuantificar un aumento realista que puede esperar como resultado de su plan de marketing. Eche un vistazo a las tendencias en sus datos para comprender lo que podría conseguir. Por ejemplo, si ha visto un aumento del 2% en la tasa de conversión en los últimos seis meses, probablemente no sea muy realista esperar un crecimiento del 400% en los próximos seis. Una cifra conservadora pero realista sería de alrededor del 20%. En este punto es importante recordarle que su estrategia de marketing digital debe adaptarse a medida que pasa el tiempo. Si logra un aumento del 80% en su tasa de conversión después del primer mes, intente comprender por qué y ajuste sus cifras. Conclusión. Finalmente. Hay que comprender que es un proceso continuo, donde las cosas cambian y evolucionan. Y los negocios deben de hacerlo igualmente. Nosotros lo sabemos y lo llevamos a cabo con todos nuestros cliente. ¿Quieres aprovecharte tú también de toda nuestra experiencia en e-commerce y marketing digital? No dudes en contactar con nosotros. Estamos deseando impulsar tu e-commerce al éxito.